Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el muy conocido esta semana de Natalia Grace. Digo muy conocido esta semana porque fue noticia justamente estos últimos días y es que es una cosa que en realidad vino pasando desde hace años desde el 2002 en realidad que viene esto del caso de Natalia Grace. Sin embargo estas últimas semanas los padres, los padres adoptivos de ese momento se estuvieron defendiendo acerca de lo que realmente pasó. Estuvieron contando su historia por separado así que digamos que fue una gran primicia porque a día de hoy todavía no se sabe bien qué pasó. Estamos más que nada contando un poco lo que nos vamos enterando así que yo esperé unos días dije bueno vamos a ver qué sigue de esto si es como el caso de Barbora la mujer de 33 años que se hacía pasar por niña en la cual está inspirada la película la huérfana o si hay algún malentendido, algún desliz en la información que estuvimos obteniendo estos días. Así que en estos últimos dos días me enteré de información un tanto inquietante así que vamos a verla hoy. Se estarán preguntando entonces qué tiene que ver el título, si realmente vamos a hablar de si era una farsa o no y si vamos a estar hablando de eso así que por favor presten atención con respecto a lo que voy a decir a continuación. Vamos a ver primero qué nos contaron los padres adoptivos supuestamente qué pasó en ese momento y después vamos a ver lo que al parecer realmente pasó lo que se está diciendo últimamente. Para aquellos que no sepan lo que se estuvo diciendo de Natalia Grace fue que era una mujer de 22 años que se estaba haciendo pasar por una niña así que en efecto fue una gran noticia muy parecida a la de Barbora aunque la de Barbora era un poco más perturbante si quieren que la haga me lo dicen abajo en los comentarios. Sin más que decir acá al costado tienen mis redes sociales y arriba tienen en la i que aparece al costado pueden ver el resto de mis casos en una lista de reproducción así que pasemos directamente a la historia que vamos a ver hoy. Desde el principio de todo esto tenemos que hablar de esta pareja que están viendo ahora mismo quienes son los Barnett. Al momento de los hechos eran una pareja casada tenían una familia y ahora mismo están divorciados. Ellos son Christine Barnett y Michael Barnett. La gran noticia es que en el año 2012 ellos dejaron sola a una niña de 11 años llamada Natalia en el departamento en el cual vivían juntos supuestamente junto con sus otros tres hijos. Para darles un poco de contexto con respecto a quiénes eran estas personas, Christine es famosa por ser la autora del libro La Chispa, un relato materno sobre educación, genialidad y autismo. En este cuenta sus memorias, su experiencia siendo madre de un niño diagnosticado como autista quien ahora es reconocido como un gran genio. Su hijo en cuestión se llama Jacob o le dicen Sheik de cariño y fue diagnosticado como autista a los dos años, publicando entonces a sus 12 años un papel académico. Lo que sería esto es una especie de tesis, un documento con evidencia que promueve ayudar en cierta problemática. Así también fue como le dieron una beca para entrar a la universidad de manera temprana. El libro en el que cuenta todo esto fue tremendamente aclamado por las críticas. Se lo presenta como la historia de una mujer valiente que defiende a su hijo a toda costa. Entonces es por esto que el caso que vamos a ver en este momento es tan extraño, resulta tan raro. Ya que al parecer Christine era como esta madre muy cariñosa que quería realmente tener hijos y una familia grande y que dedicaba su tiempo a que sus hijos tuvieran la mejor vida posible. Esta es la forma en la que el público la veía debido a este libro, a su experiencia teniendo a un hijo autista. Al parecer ella no es tan buena como se dijo o como se la interpretó gracias a todo esto. Pero bueno, cuando lleguemos al final del vídeo ustedes me dicen qué opinan al respecto. Este matrimonio entonces tenía tres hijos biológicos y vivían juntos en Lafayette, Indiana, Estados Unidos. Parecían una familia muy feliz. Tal vez haya sido el tener tres hijos varones o tal vez simplemente el querer expandir la familia que llevó a Christine a querer estar embarazada nuevamente. Lamentablemente para este momento en su vida ella ya no podía tener hijos de manera segura y esto fue lo que le dijeron los doctores así que se dedicó a investigar acerca de la adopción. Fueron con su esposo a intentar adoptar y es así como ella y su esposo terminan en este centro de adopción en Florida. Es en este momento entonces que conocen a la niña Natalie Grace. La realidad es que la adoptaron creyendo que ella tenía seis años y esto siendo comprobado por papeles que de hecho la agencia les había dado teniendo un acta de nacimiento que decía que había nacido en el 2003. Sin embargo resulta que ellos jamás quisieron preguntar acerca del pasado de Natalie ya que ella había sido adoptada por dos familias antes y la habían dejado nuevamente en el centro porque no la querían tener o más bien no explicaron realmente por qué no la querían tener. Ya vimos en un caso anterior que va a aparecer en pantalla que se puede devolver a niños en adopción si todavía no sos la familia adoptiva. Hay un proceso en el cual pasa cierto tiempo hasta que finalmente podés decir que sos la familia, que tenés todo firmado. Hay un tiempo de prueba. Entonces durante este tiempo se puede devolver al niño. Sin embargo uno diría que pedirían información acerca del por qué. Si tuvo algún problema de agresividad, si tuvo algún problema con la familia, los hermanos. Pero en este caso se ve que no es necesario, no es necesario preguntar ni nada por el estilo. Así que la familia Barnett no preguntó en lo absoluto qué había pasado anteriormente. Lo cual terminó siendo un error al menos según su versión. Al parecer esta niña tenía un tipo de enanismo muy poco común en el cual no crece de rasgos faciales. No se nota, aparte de que no crece de estatura, no se nota que sea una mujer adulta. No crece demasiado como para notar que alguna vez dejó de ser una niña. Al parecer ellos no sabían esto. Pensaban que era una niña sin problemas mayores y se la llevaron. Nadie les dijo nada porque también, según tenemos entendido, en el centro no sabían qué edad tenía. Pensaban que tenía tan solo 6 años. Se la llevaron entonces a vivir con ellos a un departamento en Indianapolis junto con toda la familia. Todo esto siendo también en una adopción express. Una adopción que tan solo tardó 24 horas en hacerse. Algo que es poco común en esto de las adopciones, ya que como muchos sabrán, es difícil adoptar, es difícil hacer todo el proceso. Y que te den el alta para poder llevarte a un niño. Sin embargo, se la llevaron a las 24 horas. Y al principio la situación les parecía normal. No les pareció nada sospechoso que la niña haya sido devuelta dos veces. Ni tampoco quisieron preguntar de más, como dije antes. Entonces, durante un tiempo, no sospecharon nada. Estuvieron en total 3 años con ella y durante este tiempo comenzaron a notar poco a poco cosas que no encajaban con el hecho de que tenía 6 años. Una de las primeras cosas que notó Christine fue cuando ya estaban instalados que intentó darle un baño a Natalia, a su nueva hija. Creyendo que tenía 6 años, fue a darle un baño como cualquiera lo haría. Y notó que la niña tenía vello púbico. Algo que, evidentemente, no sería normal. A partir de este inconveniente, la llevaron a revisar. Ya que, como dije antes, en realidad ella tenía papeles para comprobar que tenía 6 años, que había nacido en el 2003. Pero decidieron hacerle pruebas con diferentes doctores para ver lo que opinaban. Todos estos doctores coincidieron en que ella no era una niña, que más bien parecía adolescente en adelante. Durante el tiempo en el que estuvieron juntas, Christine notó una serie de comportamientos y elementos físicos que hacían muy difícil creer que ella realmente era una niña. No solo Natalia tenía vello púbico, sino que aparte no tenía dientes de leche. Es decir, no se le caían los dientes de leche. Porque no tenía. Tenía dientes ya formados. Los típicos de adulto. La dentadura completa. Aparte de esto, en esos 3 años ella no creció nada. Se había quedado en esa forma que, evidentemente, ya era la que iba a tener para el resto de su vida. Como dije antes, los padres adoptivos no estaban enterados de que ella tenía enanismo. Así que esto, evidentemente, fue algo sumamente extraño de ver. Que tu hija de 6 años no crezca en 3 años para aparecer de 9 es sumamente fuera de lo común. Es algo que probablemente llamaría mucho la atención. Y eso, en realidad, no sería un problema. El problema vino con los ataques violentos que ella tenía. Natalia hacía dibujos en donde asesinaba a la familia. O más bien, estaba expresando que quería hacerlo, que quería asesinarlos. Mostraba dibujos con sangre y figuras extrañas. Incluso llegó a dibujar cómo dejaba a la familia en el patio de la casa junto a un montón de sábanas. Evidentemente queriendo enterrarlos o dejarlos ahí como cuerpos. Cuando le preguntaron acerca de este tema, ella admitió querer hacerles daño. Esta fue una de las partes más evidentes con respecto a que era violenta contra su familia. Y que tenía alguna clase de problema. Según lo que la familia comenzó a contar, era efectivamente una película de terror. La supuesta niña le ponía a Christine lavandina o lejía, bleach, como le digan ustedes en sus países. Este químico fuerte que en realidad ningún humano debería tomar, bajo ninguna clase de perspectiva. Dentro del café o las bebidas que estuviese tomando. Cuando Christine descubrió esto, de vuelta, la niña, supuesta niña, admitió que quería hacerle daño. Una vez más, que quería matarla. Y no es solo esto, sino que aparte su madre adoptiva comenzó a ver, mientras levantaba la ropa para limpiarla u ordenarla, que la ropa de la niña tenía manchas de sangre. Es decir, que estaba menstruando. Cosa que normalmente no es de una niña de 6 a 9 años. Aunque debo decir también que hemos visto casos, no acá en el canal, pero se han visto. En los cuales sí menstruan antes algunas niñas con ciertos problemas corporales. Pero bueno, en este caso ya estaba siendo demasiado extraño todo el suceso. Tuvieron que esconder cuchillos, objetos afilados, cualquier objeto que fuese un peligro para ellos. Ya que la niña estaba mostrando no solo ser violenta, sino que aparte, durante la noche, ir al cuarto de sus padres adoptivos y quedarse mirándolos en la oscuridad de noche, sin decirles absolutamente nada. El psicólogo que la analizó interpretó todo esto como un comportamiento sociópata, uno destructivo. Es luego de que Natalia supuestamente empujase a su madre adoptiva a una reja eléctrica, que deciden internarla en un hospital psiquiátrico convencidos de que no era una niña. Cada vez empezaron a creer más y más que era más bien una mujer adulta. Fue también durante todos estos exámenes que descubrieron que la niña en realidad tenía enanismo. Fue durante una de estas terapias que estaba teniendo, una de estas sesiones, que la niña finalmente bajo toda la presión confiesa que en realidad tenía 18 años en ese momento. Todo esto, de vuelta, lo cuentan los padres adoptivos. Esto no es una cosa que yo pueda verificar, que de hecho todavía se está tratando todo el tema. Según esta historia, entonces, también comenta en qué año realmente nació, que sería 1989, lo cual en su certificado de nacimiento, que había sido supuestamente falsificado, decía que era el año 2003. Los padres, entonces, a partir de ese momento, insisten en que se ponga la verdadera información en el certificado de nacimiento y logran hacerlo. Ponen que esta niña había nacido en 1989. Pasado todo este tiempo, es en el 2013 que, por fin, al no poder liberarse de esta niña, decían dejarla en un departamento y mudarse. Tomaron al resto de sus hijos y se mudaron sin decirle a nadie lo que realmente estaba pasando. Lo cual en realidad es bastante extraño. Digamos, para este momento podrían haber llamado al centro de adopción, haberse quejado con ellos y terminar todo esto en un proceso legal. Sin embargo, decidieron dejar a la niña, a esta supuesta mujer de 22 años o de 18 años en ese momento, en un departamento pagando el alquiler durante un año. Entonces, lo que ellos dicen que pasó desde el principio es que dejaron a la niña ahí y cuando se terminó este pago que habían hecho por adelantado, la policía fue directamente a la casa a ver qué es lo que estaba pasando y si había alguien viviendo ahí. Entonces dicen que cuando los oficiales llegaron a este lugar, vieron a una niña y que Natalia los engañó diciéndoles que tenía 11 años y que la habían dejado ahí a su suerte, que no habían hecho nada más que pagar algunas cosas, pero que ella no sabía cómo pagar el resto de las cosas. No sabía ni qué estaba haciendo ahí, ni qué era lo que realmente había pasado. Según los padres adoptivos en ese momento, entonces, la niña había mentido y había dicho que había pasado todo esto cuando en realidad ellos sabían perfectamente que era una mujer adulta. Esta es la parte que se volvió más viral de todo este caso. El pensar que había pasado de nuevo lo que pasó con Barbora, esto de que una mujer mayor se hizo pasar por una niña. Sin embargo, no hubo quejas, al parecer, con el centro de adopción. No hubo nada que nos indicase realmente que ellos querían dar a conocer este detalle de que ella era una mujer adulta. Ya que ellos, al parecer, habían probado por todos estos métodos que realmente tenía 22 años en el momento 18. Me parece muy extraño que hasta ese punto no hubiesen decidido simplemente llevarla con la policía o algo por el estilo, ya que una mujer adulta, digamos, de más de 18 años ya tendría problemas legales. Razón por la cual también los Barnett en ese momento fueron arrestados, ya que, evidentemente, según la policía tenía entendido, habían dejado sin cuidado a una niña de tan solo 11 años. Debe ser en este momento que ya se preguntan qué pasó, por qué el título del video. ¿Es realmente todo esto una farsa? Bueno, les voy a explicar lo que se estuvo debatiendo estos últimos días en internet. Primero que nada, todo lo que Christine descubrió es explicado por la misma enfermedad que tenía esta niña. Este tipo de enanismo, al parecer, también trae un crecimiento avanzado, lo cual podría explicar lo de los dientes, lo de la menstruación, lo del vello púbico y todo el resto de cosas que podría representar una edad diferente a la que ella realmente tenía. Estamos diciendo que este tipo de enanismo incluso lleva, en los huesos, una edad diferente a la que realmente la persona tiene. Al parecer, dentro de todas estas controversias, se reveló un informe que escribió en su momento el médico de los Barnett. Lo que digo a continuación es lo que dice la carta. Con el paso del tiempo, se ha vuelto más evidente que la paciente es considerablemente mayor de lo que dice ser. Un dentista le realizó un examen en 2011 y concluyó que su dentición era propia de un adulto. Una evaluación neuropsicológica en 2011 la describió como completamente desarrollada y con características sexuales secundarias. Esto se traduce en un desarrollo sexual adulto. Durante su hospitalización psiquiátrica en 2012, se estableció que ella tenía al menos 14 años. En ese momento también se le diagnosticó una psicopatía adulta, que comúnmente no aparece en los pacientes hasta al menos los 16 años. Entonces, ella empezó a admitir que tenía más de 18. Esto ocurrió hace 5 años. Hay varias partes de este documento que están tachadas, por lo tanto, la siguiente parte estoy suponiendo que dice la señorita Natalia Barnett. Ha hecho una carrera perpetuando el fraude sobre su edad. Ha continuado engañando a aquellos que tenían las mejores intenciones. Esto incluye a sus anteriores y actuales tutores, a los médicos y a sus padres adoptivos. Las mayores víctimas aquí han sido Michael y Christine Barnett. Sin embargo, al hablar de un historial médico, al hablar de en sí, un caso médico es todo privado. Así que no se ha podido confirmar el documento. Tengo que repetir de todos modos que existen documentos que prueban que nació en el 2003. Supuestamente, tenemos su certificado de nacimiento que según los Barnett es completamente falso y fue arreglado en su país natal. Lo que tenía específicamente Natalia era displasia, espondiloepifisaria congénita, un trastorno de los huesos en crecimiento que da lugar a enanismo esquelético típico y en ocasiones problemas con la visión y la audición. Este trastorno afecta a los huesos de la columna vertebral y a los extremos de los huesos. Y está presente desde el nacimiento. A partir de todo esto, entonces, se empieza a decir en internet que estos padres adoptivos se cansaron de la niña y decidieron concentrarse en su hijo genio, es decir, en Jacob. Decidieron que él era más importante que esta nueva niña que tenían y que querían concentrarse más en que él creciera fuera de la universidad, en apoyarlo a él y todo lo demás. Ya que a Jake le tenían mucho más cariño, al parecer. Y como dije al principio, había sido catalogado como un genio con un coeficiente altísimo, llegándolo a comparar en el libro de la madre con Einstein. Estamos hablando de que tal vez los padres tenían una obsesión con este niño y que dejaron atrás a la recién adoptada. Lo que se dice es que cuando Jake recibe esta beca para irse a estudiar a una mejor universidad y perfeccionarse, los padres ya no querían hacerse cargo de la hija adoptiva, ya no querían mantenerla al menos de cerca. Y que ya no encajaba con la mudanza que tenían que hacer junto a su hijo. Es entonces que deciden alquilar este departamento en Lafayette y dejar a Natalia ahí con el nuevo certificado de nacimiento que decía que ella había nacido en 1989 y por lo cual era una adulta. Con esto de que era mayor de edad y que tenía un problema de movilidad y mental, podía entonces retirar comida gratis de un comedor especial. Entonces encargarse de seguir viva, pero lejos de la familia. Entonces la parte a la cual le estaríamos diciendo la realidad de lo que pasó fue que dejaron durante un año a la niña en esta casa, en este departamento que habían alquilado durante este año y que cuando se venció el alquiler llegó la policía a verificar qué estaba pasando. Todo esto enterados por el colegio al cual Natalia estaba asistiendo. Cuando la sacaron del departamento ella dejó de asistir, se preocuparon, llamaron a la policía y a partir de esto llegaron a la casa donde en la calle estaba viviendo Natalia. Toda sucia, completamente desarreglada y efectivamente con hambre. Sin saber realmente lo que había pasado. Por supuesto que Christine salió a decir que todo esto era mentira, que su historia era la verdadera y que esta niña en realidad tenía 22 años. A propósito, lo que se dijo en su momento es que Natalia estaba prófuga, que seguía desaparecida y que era peligrosa, así que que la tenían que buscar. Pero la realidad es que se viene comentando, mostrando fotos también, que ahora mismo tiene 16 años y que fue adoptada por otra familia que realmente la cuida. Que hay algunas fotos en las cuales se la ve un poco más crecida, al menos rasgos faciales y que Christine estaba mintiendo todo este tiempo. Dentro de toda esta historia también encaja el exesposo, quien ahora mismo, como están separados y en una disputa bastante grande, al parecer quiere contar la verdad de lo sucedido. Quiere contar a través de su abogado lo que pasó y que Christine, su exesposa, está completamente mintiendo al respecto. Por ahora, el caso todavía sigue en vigencia, es decir, todavía se sigue investigando un poco. Christine hasta hace 3 semanas publicó en su propio Instagram que todo esto era una mentira, que de hecho no estaba en la cárcel ni tampoco había sido arrestada, que todo lo que se habían inventado en internet acerca de lo último que les dije, que la niña es inocente, era falso, que en realidad no había pasado así y que ella había sufrido un montón durante todo este tiempo. Que lo que está diciendo es 100% verdadero, que ella la pasó muy mal con esta adopción y que, bueno, no creamos a lo que dicen los diarios con respecto a la historia. Sin embargo, probablemente estemos recibiendo nueva información, así que, si quieres hablar más al respecto, si hay suficiente información, voy a hacer otro video y si no, voy a estar diciendo, discutiendo un poco en Instagram y Twitter, que lo tienen acá abajo. Al respecto, vamos a ver qué onda, qué opinan ustedes que me pueden decir al respecto cuál creen que es la verdadera historia, si creen que Christine está mintiendo o si creen que la niña en realidad era una sociópata de 22 años que quería matarlos. El tema de todo esto es que realmente tengo varias dudas con respecto a lo que hicieron los padres, los padres adoptivos estos, que no me convence de todo. Es decir, no fueron con las autoridades con respecto a esto, supuestamente solo se comunicaron con el hospital para que cambiaran el certificado de nacimiento, no se quejaron con el centro de adopción, al parecer, tal vez sí, pero esa información no la encontré, y nunca le iniciaron ningún juicio porque a ver, si te engañó una mujer de 18 años, de 22, en ese momento cuando se estaba efectuando todo lo del juicio, que los habían arrestado, yo diría que la mandás a juicio a ella, que le pones una denuncia, porque le mintió a todo el mundo, los puso en peligro, supuestamente los quería matar, entonces acá hay un pequeño problema, no vi que tuviese una denuncia, es por eso que lo estoy diciendo, si veo esa información en internet mientras estoy editando, evidentemente me voy a retractar acá mismo, ahí tienen mi respuesta acerca de lo que pasó, vamos a ver, porque como dije antes, esto está siendo conocido recientemente, así que no tengo toda la información conmigo, ya que como se viene haciendo desde hace años, pero acaba de salir la información de manera viral, hay probablemente varias cosas que hayan quedado muy atrás, que probablemente no están saliendo a la luz como deberían, así que no puedo hablar demasiado, no puedo como especular demasiado, porque quién sabe, por ahí tenemos todo esto mal entendido, como noticia de última hora, de último momento, les digo que mientras estaba en el proceso de edición me enteré de lo siguiente, parece ser que encontraron en Ucrania en Mykolaiv a la madre biológica de la niña, quien negó rotundamente que fuese una psicópata de más de 20 años y que en realidad como ya se dijo tiene ahora mismo 16, de hecho hay imágenes de la mujer que pueden ver en este momento como así también de ella con una niña, ahora, les voy a dejar abajo la página es del Daily Mail donde encontré el artículo más que nada completo aunque se habló bastante en diferentes sitios de internet al respecto sin embargo todavía no puedo decir que esto es completamente comprobable muchos diarios virtuales hablaron de esta noticia pero bueno ya veremos si es completamente comprobable o no por ahora ahí les dejo el link para que vayan a verlo ustedes mismos ella explica que al tener esta hija con discapacidades se sintió forzada por su familia por su esposo por todo el mundo alrededor suyo a darla en adopción y dijo lo siguiente dirigido a Natalia hija perdóname por lo que pasó hace 16 años visítame pronto para poder verte así que bueno van a tener que ver ustedes mismos ese link que les voy a dejar abajo con la noticia igual lo pueden buscar en google van a ver que hay varias noticias diferentes pero que todas hablan de la misma persona con el mismo nombre y todo lo demás madre biológica de Natalia Grace van a encontrar un montón 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 de noticias al respecto así que bueno como dije antes síganme en redes sociales si quieren saber más al respecto es decir si quieren discutir mientras nos vamos enterando qué está pasando o simplemente síganme en youtube ahí abajo por si quieren enterarse más por si sale nueva información y hacemos una segunda parte tal vez directamente lo haga en un directo en un en vivo porque tal vez no amerite todo un nuevo video así que por eso les digo suscríbanse si quieren enterarse de más así que hasta acá llegamos con todo este video dejen sus opiniones abajo en los comentarios como dije suscríbanse si quieren dejen like si les gustó dejen dislike si no les gustó es una plataforma libre así que bueno acá al costado están mis patreons gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esta plataforma si quieren saber más al respecto abajo en la descripción está el link gracias a todos ustedes que me están viendo por youtube los aprecio muchísimo y sin nada más que decir acá al costado tiene un video nuevo acá tiene un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós y nos vemos en el video